suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos tú de gel pues eso si nos vamos tú de gel, da igual pero suscríbete y dale a la campanita bueno, 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 bueno vaya día más asquedocito que hemos tenido, parecía que nos recuperábamos ahora nos vamos para abajo, a la para arriba esto está medio loco, y bueno quería hacer un pequeño análisis tampoco voy a liarme a hablar aquí, a enrollarme, porque no tiene ningún sentido, creo que es en este momento es más indicado ir al grano, bueno en principio, la cuña famosa del canal que rompimos ha cumplido su objetivo y hay gente que me dirá, ya, pero podemos irnos a esta zona, sí además esta zona es súper importante vale, la de 19.250 aproximadamente, y ahora veremos por qué porque en principio inicio del canal, vale bueno, inicio de la cuña podríamos irnos ahí lo normal es que, pues bueno el ancho más o menos aproximado vale, el ancho, ese ancho medio de la cuña lo hemos cumplido con lo cual canal objetivo cumplido que se puede ir más abajo por supuesto que sí que esta zona de soporte es importante importantísima vale ahora, ahora vamos a ver una cosa súper importante y es el siguiente punto de pivote de los 19.245 y es la defensa férrea porque tenemos que preparar nuestros batallones y nuestras defensas porque tenemos que hacer la defensa de los 20.000 la zona de 20.000 y la zona de 19.245 es especialmente sensible ¿por qué? dejad que no no es la más importante esta que está aquí más abajo o estas mínimos evidentemente los mínimos son importantísimos pero ¿por qué es importante esta zona? pues muy sencillo vamos a irnos al semanal y vamos a ver en semanal tiqui 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 ampliemos ampliemos y vamos a irnos aquí porque si no el volumen no nos deja ver ¿qué pasó aquí? los cierres 19.259 aproximadamente ¿vale? realmente nos lo está dando en 10 el low es 19.000 18.626 bueno aquí nos dicen bueno no pero ese es el low el low del cierre es el close 19.315 ¿vale? yo digo 19.250 aproximadamente también por el apoyo de la siguiente mecha entonces esa es una zona súper importante porque es cierre semanal con lo cual soporte soportable soportoso importante que esta semana hemos hecho una mierda de vela bueno la semana pasada abrazando no solo a la anterior sino a las tres anteriores con lo cual pues bueno siguiente zona de soporte importante importante y más justo en la que estamos semanal ¿vale? veis que estamos en esta apertura este cierre y este cierre que hubo aquí junto con este otro ¿vale? 1, 2 cierre, apertura apertura perdón cierre, apertura cierre, apertura apertura ¿vale? entonces toda esta zona toda esta línea justo en la que está ahora mismo el precio en semanal es básico importante y tremendamente no perderlo porque si lo perdemos pum siguiente escalón lo tenemos ahí 19.200 y pico aproximadamente estamos en jugueteo yo lo que creo es que vamos a estar bastante tiempo laterales ahora me voy para arriba ahora me voy para abajo ahora tiro para un lado ahora tiro para otro creo que nuestro objetivo de llegar a los 20 a este 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 pincho que hay aquí de 26 y pico y a la zona de los 28 ¿ha terminado? no yo no lo creo ¿vale? ¿todavía se puede llevar a cabo? por supuesto que sí vamos a ver cómo, cuándo y por qué bueno, cuándo no lo sabemos no tengo ni puta idea ojalá pudiéramos manejar más la temporalidad bueno, pues con la cuña cumplida y ya la conocimos todos vamos a eliminarla vamos a quitarla de aquí ¿vale? porque nos va a hacer ver menos que lo que y esta otra línea también esta no la quito porque es una zona importantísima ¿qué vamos a hacer? vamos a tirar la línea de mínimos ¿vale? vamos a ir a lo básico venga, línea de mínimos vamos a irnos ahí ¿vale? toque abajo toque abajo toque abajo ¿sí? yo creo que hasta aquí estamos todas de acuerdo toque líneas de máximos tacatás más o menos ahí ¿vale? un toque dos toques tres toques casi cuatro toques ¿vale? son zonas ya sabemos que no es una línea exacta pero bueno como lo dibujamos así para también tener una percepción rápida y verlo de una forma limpia pues creo que es lo mejor entonces pues ahí tenemos un canal ese canal mientras lo respetemos bueno no hay problema dice ¿es que se puede perder? pues claro que se puede perder en cualquier momento si lo perdemos evidentemente ¿de dónde vamos? ya lo hemos visto ¿vale? la zona de cierre es 19.250 zona de mecha 18.930 aproximadamente ¿vale? y ya de esa zona pues a los mínimos ¿que podemos visitar los mínimos y luego volver a intentar otra vez arriba? por supuesto que sí claro que sí claro que sí es un movimiento perfectamente y se puede dar mañana mismo joder ya me acabas de calar ¿qué no? ¿cómo que mañana mismo? sí muy sencillo fijaros dónde estamos ¿vale? al borde del abismo y mirad dónde está el RSI ¿vale? fijaros dónde estábamos en este punto y dónde estaba el RSI ¿vale? que hizo cayó como hizo ahora subió como ha hecho ahora y en esta caídita este segundo mordisco que dio fue esta caída RAS que fue desde donde estamos ahora hasta la zona de mínimos ni más ni menos entonces ¿puede hacerlo? claro que sí por eso digo puede hacerlo mañana ahora dentro de un rato ¿vale? y esto es cuestión de una dos tres tres velas de cuatro horas más o menos bueno al final se dio un poquito más pero lo gordo una dos tres cuatro cinco velas de cuatro horas digamos que básicamente tres velas de cuatro horas en temporada de final se alarga un poquito pero luego la recuperación es tres cuartas de lo mismo ¿vale? entonces bueno vamos a ver si vamos a dejar esto dibujado tal cual y vamos a intentar arramplar canal arriba zona primera zona a intentar alcanzar sería vamos a verlo vamos a hacer un poquito de número ¿vale? sería esta zona ¿ves? este pinchito que hay aquí con este pinchito que hay aquí más o menos en ese alrededor por eso tengo yo también marcado esta zona que aparte la tengo marcada porque fue una resistencia ¿vale? es un soporte entonces bueno es una zona como zona intermedia tengo una alerta puesta ahí ¿vale? en 22.257 es por por marcar una zona intermedia ¿vale? entre lo que sería si dibujamos ese rectángulo aproximadamente ¿vale? una cosa así ¿vale? entonces ya tenemos ahí un análisis básico y es que no hace falta realmente ahora mismo tal cual está las cosas no hace falta más si el mercado mañana le da por darse la vuelta y empezar a subir ¿vale? primer objetivo ya lo tenemos claro ¿qué pasa en esta zona? fijaros que vamos a tirarle un fibo si miramos esta caída pues desde el mínimo ahí hasta el máximo este máximo que marco aquí ¿con qué nos coincidiría? 0.38 primer rebote importante bueno tenemos el de 0.21 que ya lo hemos tocado ¿vale? hemos ido a la zona pero la línea verde es la que la que bueno pues suele ser más más interesante y bueno pues primero toque ahí vamos a ver si lo cumple después podríamos volver a la línea de tendencia luego podríamos volver a la zona de 50 a la línea azul intentar un ataque a la zona de golden bueno ya veríamos a ver ¿vale? de momento hay que ir paso a paso y no decir no mañana estamos en 3.000 o pasado estamos en 50.000 no porque esto no funciona así impulsos retrocesos impulsos retrocesos ¿vale? intentamos en los retrocesos con los que somos más osos coger posiciones y en los retros y en los impulsos pues bueno pues ir vendiendo poco a poco para si alguna vez te toca para mí de vez en cuando me toca hacer algún corto de vez en cuando hago alguno no me no soy muy aficionado a los cortos pero sí que los hago las cosas como son para que no vamos a engañar y a partir de ahí pues cada uno que haga llevar la estrategia como le venga en gana como crea conveniente ¿vale? que es lo importante vamos a poner esta más aquí y esta ahí eso es más un poquito más correcto entonces bueno tenemos nuestro canal por un lado ¿podríamos ponerlo a los bordes? sí pero bueno prefiero darle el toque aquí toque aquí y tal cual me cruza ¿vale? que luego me da micro sustos como estas micro salidas por aquí bueno sí que quizás sea más correcto hacer así plas tenemos un toque dos toques tres toques cuatro toques ahí aquí hemos perdido un poquito bueno pues nos venimos y hacemos así inclusive podríamos tirarla dando toque aquí y en esta otra mecha luego apoyarnos aquí pero bueno es una zona tampoco vamos a volvernos locais ¿vale? así que bueno ya tenemos ahí un canalillo que está interesante vamos a ver si conseguimos de momento estamos intentando hacer una zona de suelo de soporte aquí si no lo perdemos ¿vale? para venirnos aquí abajo y poder hacer alguna ojo alguna comprilla pues rebotaremos y nos iremos a la alza creo que principalmente o inicialmente a esta zona después ya veríamos hay que ir paso a paso bien hoy ha sido un día muy negro y muy malo en todas las bolsas se ha dado bastante bastante mal vamos a verlo por aquí ¿vale? porque y sobre todo veis el SP500 que es el que bueno pues digamos el jefe el que manda va a cerrar ya el día y con una vela bastante feota ¿vale? si lo vemos en una hora posiblemente veis cuando cierra no sé por qué es una ley no es quita pues tiene esa costumbre de hacer esas velas verdes como diciendo mañana será otro día y conseguiremos hacer algo bueno en una hora está el esquema completamente reventado en cuatro horas pues bueno pues la media la zona de 200 en la zona de 4000 ya prácticamente porque hay una paradiña en 4100 ¿vale? lo que es este apoyo que hay aquí con esta zona esta zona y luego otra zona que tiene más atrás zona de 4100 podía ser pero yo creo que 4100 se vendrá después a la zona de 4000 ¿puede ser que a la media de 200 le haga una paradiña y volver a retomar 100? sí ya veríamos a ver pero hay que esperar mañana hasta el oro bajando que sigue bajando yo digo esto es todo una auténtica locura ¿y dónde está el dinerito? pues fijaros mirad USDT mañana os enseñaré a hacer una cosita que creo que es bastante interesante a los que queréis de verdad seguir como va el mercado mañana os voy a enseñar a hacer una cosa que os va a gustar y que bueno que creo que es interesante y que vamos a estar mirando todos los días ¿vale? aparte de enseñaroslo vamos a estar mirándolo todos los días porque creo que es algo que hay que ver de una forma bueno pues diferente Ethereum pues exactamente igual que Bitcoin sigue dentro de este canal que dibujamos con esta falsa salida toque toque falsa la ruptura y toque media de 100 que viene a recogerla es otra de las cosas que para mí me hace pensar que todavía esto no ha terminado aparte que la última semana de agosto suele ser artista el total market bueno veis que ha intentado irse más abajo de los cierres de días anteriores y sin embargo pues no está recuperándose a ver si cierra con un martillo cuanto más está arriba mejor la dominancia de Bitcoin que en principio estaba haciendo pupa por la mañana ¿veis? al final está terminando con un martillo invertido bueno todavía quedan tres horas y media puede terminar aquí arriba si quiere en un momento dado pero de momento eso es bueno eso es bastante bueno el oro lo dicho ha intentado ir a la alza a la baja una vela de indecisión bueno vamos a ver qué pasa mañana y en cuanto a las altcoins pues bueno ha habido un poco de todo pero más bien un poco de poco que más que de todo ¿veis? mucho rojo mucho rojo mucho rojo y en verde pues cuatro cosillas tenemos Neblio cosa buena EOS los Liberty Kids vuelen el dinero gratis a hacerlo Chiliz muy bien Kyber Network y bueno hay poca cosa más ya que comentar porque bueno el resto está pues eso Atom la sabe que están aquí aguantando contra Ethereum Litecoin aguantando ahí un poquitillo eso es bastante bueno y bueno y poca chicha ¿vale? con las altcoins tenemos que esperar a ver qué pasa mañana mañana es un día a mí sabéis que martes me gustan ¿por qué? porque despierta el volumen y cuando el volumen despierta es cuando de verdad podemos ver qué puede hacer el mercado a partir de esta noche mañana a partir de las 6-7 de la mañana vamos a ver qué tal van las cosas me fío un poco de los ojos rasgados y más de empezar con la apertura en Europa que después de un día tan negro como hoy quizás mañana sea un poquitito mejor y nos dé un poquito de las para tener un pequeño rebote así que poco más no me quiero enrollar lo dicho aquí tenemos el canal tenemos una zona objetivo por arriba y tenemos una zona objetivo por abajo que sería la zona de los 19-250 así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chicas 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 Gracias.